Desde el máster propio en cooperación de la Universidad de Zaragoza, apostamos por una cooperación transformadora y emancipadora. Mediante una mirada crítica a las cooperaciones realmente existentes y una lectura valiente de los objetivos de desarrollo sostenible adaptada a la crisis civilizatoria en la que vivimos, buscamos una reformulación global y compartida de nuestro modo de entendernos con la naturaleza, con los mercados, con otros pueblos. Por un desarrollo que ha de ser, al mismo tiempo, cosmopolita, no etnocéntrico, decolonial, inclusivo, feminista, equitativo, democrático, ecologista, decrecentista. Un desarrollo compatible con la vida y con el futuro común de todas y todos.